Hola compañeros de viaje, hoy los llevo en un viaje fascinante por Lima, Perú, una ciudad que combina la tradición y la modernidad de forma hermosa. Imagínense caminando por calles llenas de vida, donde cada esquina ofrece una historia y cada rostro una sonrisa. Lima no es solo la capital de Perú, es un lienzo de riqueza histórica, pintado con un pincel moderno y vibrante. Primera parada, el corazón de la tradición limeña, su gastronomía. El ceviche, un plato de mariscos fresco y picante, bailará en su paladar. Y no se olviden de probar un sorbo de pisco, el aguardiente de uva insignia del Perú. Los sabores son tan ricos como la cultura. A continuación, paseemos por el distrito de Miraflores. Aquí la modernidad toma la delantera con cafés elegantes, boutiques con estilo y entretenimiento animado. Los parques al borde de los acantilados con vista al océano pacífico ofrecen una bocanada de aire fresco y una vista espectacular del atardecer. Pero para comprender verdaderamente el espíritu de Lima, debemos explorar sus raíces históricas. La Plaza Mayor, con su arquitectura colonial e importancia histórica, cuenta historias de tiempos antiguos. La Catedral de Lima y el Palacio de Gobierno se erigen como testimonios del pasado histórico de Perú. Y no pasemos por alto la vibrante escena artística de Lima. Desde murales callejeros que representan comentarios políticos y sociales hasta galerías que exhiben artistas peruanos contemporáneos, la ciudad vibra con energía creativa. En Lima, cada calle, cada iglesia y cada monumento tiene una historia. Ya sea el encanto rural de las afueras o la energía bulliciosa del centro de la ciudad, Lima te invita a vivirlo todo. Así que hagan las maletas, traigan su espíritu aventurero y únanse a mí para explorar las maravillas de Lima. No es solo un destino de viaje, es un viaje a través del tiempo y la cultura. Un lugar donde cada momento es un recuerdo que esperas ser atesorado. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima aventura. Gracias por ver el video.